Mi nombre es Jorge Hernández Villegas, soy inmigrante, llegué a los Estados Unidos cuando tenía 14 años. Me casé y tuve dos hijos. Después de 16 años de estar casado, mi esposa falleció de cáncer de seno. Mis hijos biológicos ahora viven en México. Yo quedé solo en este país sin familia. Por eso tomé la decisión de ser padre de crianza, para poder traer felicidad a otros niños. En el 2010 comencé a cuidar a los tres hijos de mi hermana, Carlos de 22 años ahora, Paola de 16 y Luis Jorge de 9. Compartimos muchas cosas lindas, momentos tristes, tal como recuerdos buenos. Cuando recibí la noticia de que los niños estaban en custodia del Departamento de Recursos Humanos, sentí una gran impotencia cuando me enteré que necesitaban a alguien para cuidarlos. Me dije a mí mismo, yo soy esa persona, cueste lo que cueste, yo tengo que ser esa persona. Me certifique de inmediato. Cuando los niños llegaron, me pregunté, ¿qué voy a hacer con tantos niños? Había muchas responsabilidades nuevas que asumir, pero el amor y el cariño que tenía por ellos era más grande que todo. Yo sabía que podía hacer todo el trabajo. Me sentí como un pulpo, con sus brazos extendidos por muchas partes, algunas de las experiencias más grandes fueron a aprender a cambiar pañales otra vez, riéndome con Luis o ayudando a Paola con los asuntos sensibles de un adolescente. Con Carlos me era un poco difícil porque tiene síndrome de Down y necesita un cuidado y asistencia continua. Tuve que hacer un arduo trabajo para bañarlo y llevarlo al doctor. Durante todo, también mantenía el hogar. Pasamos muchos momentos felices juntos. Traté de planear paseos, compartir con ellos, comer juntos todos los días. Para mí fue la mejor experiencia que la vida me ha dado. Ahora, otro niño ha llegado a nuestro hogar y se llama José David. Sigo la gran labor de ser padre de crianza y formar parte del Departamento de Recursos Humanos. Esta labor de amor me hace muy feliz y orgulloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!